Centinelas Centinelas por siempre en alerta, en el aire, en la tierra y en el mar, eso somos las fuerzas salvadas, de Honduras, mi patria, sin par. Centinelas por siempre en el destino, su tento de gesta triunfar, somos uno en la paz y en la tierra, morazán y su ejemplo inmortal. Vibrante canta el corazón, humor le agarra y sacrificio Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Vibrante canta el corazón, humor le agarra y sacrificio Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y si un día la patria nos llanta, en defensa del suelo sagrado La bandera andará con orgullo, en el pecho de cada soldado Justa sangre que un día le brinda, derramara en el gran Congolón Es la misma que hoy ofrecemos, en defensa de nuestra nación Vibrante canta el corazón, humor le agarra y sacrificio Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Vibrante canta el corazón, humor le agarra y sacrificio Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad Y a la lucha se apresta valiente, en defensa de la libertad